La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que puede no presentar síntomas durante muchos años. Sin embargo, es muy importante trabajar en la prevención. Precisamente de cardiología se ha hablado en unas jornadas celebradas en Alcoy. Y también esta semana hemos conocido más avances sobre el proyecto INCATIF de calidad en la terapia intravenosa. Enseguida los vemos. Antes repasamos otros temas en titulares. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Con el título El Arte de Cuidar se han celebrado unas jornadas de enfermería en el Hospital de Crónicos y Larga Estancia Doctor Moliner de Serra. Unas jornadas que han centrado una parte en la comunicación con pacientes y sus familiares. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. Conocer la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad durante el tratamiento de la misma ha sido el objetivo de un trabajo científico realizado por enfermeras del Hospital de Día de Edenia. Que la lactancia materna es el alimento más completo para el bebé es de sobra conocido. Pero la normalización de esta práctica en todos los ámbitos de la sociedad es el objetivo de jornadas como las celebradas en la Universitat Jaume I de Castellón. Las enfermedades cardiológicas son la primera causa de muerte en nuestro país. Los avances en esta materia han conseguido elevar la calidad y las expectativas de vida de los pacientes. Enfermeras y cardiólogos del Hospital de Alcoy han enseñado sus competencias a las futuras enfermeras de la Universitat de Alicante en esta materia. Le tocan los hombros para saber si responde. Si no responde le abren la vía aérea. Le abren la vía aérea, le abren la frente mentón. Muy bien. Y si no, entonces te acercas para ver, oír o sentir si respiras. Y si no respiras pues empezaría las compresiones. Aprender los pormenores de la RCP de la mano de los profesionales que lo practican día a día. Comprime un poquito más, más profundo. Cuesta, cuesta. Y además hay que aumentar la frecuencia. Enfermeras y cardiólogos del Departamento de Salud de Alcoy que transmiten sus conocimientos a los alumnos de enfermería, los cuidadores del futuro. En los últimos 20 años se ha producido una mejora de la expectativa de vida en 6 años. Bueno, pues 3 años y medio se deben a las mejoras en cardiología. Están trabajando para ese 30% de gente que va a morir del corazón. El paciente que recibe la ayuda normalmente es el paciente que está en la calle. Entonces si se hace ese masaje de calidad, esa ventilación de calidad, cuando llega a una avanzada como un SAMU o en el hospital, es un índice de supervivencia mucho más elevado. Sí, hemos hecho muchos talleres, pero hay que estar seguro. Si hay que hacerlo alguna vez de verdad, hay que estar seguro. Por eso que nos gusta hacer otra vez para refrescar. Una jornada que busca dar una visión integral del cuidado al paciente cardiológico basado en la persona, la visión de los profesionales que tratan día a día con esta afección la primera causa de mortalidad en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha recibido más de 80.000 impugnaciones a las diferentes pruebas de formación sanitaria especializada que tuvieron lugar el pasado 6 de febrero. De ellas, más de 7.200 corresponden a quejas sobre la prueba de enfermería interna residente, EIR. A partir del 8 de marzo se conocerá la relación provisional de resultados y el 30 del mismo mes las relaciones definitivas de los resultados. La asignación de plazas tendrá lugar a partir del 14 de abril. El arte de cuidar, un título que resume a la perfección el trabajo que realiza la enfermería en centros de atención a crónicos como el Hospital Doctor Moliner de Serra, en Valencia. En este centro y con este título se han celebrado precisamente unas jornadas de enfermería en las que se han abordado, entre otros temas, cómo prevenir las úlceras por presión. Durante la jornada se celebraron tres mesas redondas donde se trataron aspectos relativos a los cuidados del paciente crónico, los pacientes con úlceras y la seguridad del paciente. Además, entre las ponencias hubo una dedicada a otra de las artes que debe manejar una enfermera, Comunicar Noticias. Realmente la enfermera está los 365 días del año y las 24 horas a pie de cama. Ahora es fundamental aportarles evidencia científica que muestra cómo, ante una buena comunicación, somos capaces no solamente de mejorar los aspectos psicológicos de nuestros pacientes, sino también parámetros fisiológicos y de salud. INCATIF, el proyecto de indicadores de calidad en terapia intravenosa, vuelve a ponerse en marcha, pero de forma mejorada. Si hasta el momento podían medirse los indicadores de calidad, como éxito o fracaso, ahora también podrán cuantificarse. Tras los buenos resultados obtenidos en la primera fase del proyecto, el objetivo es ahora implantarlo en el resto de hospitales de la Comunitat Valenciana. Antes se está haciendo un pilotaje que finalizará en el mes de marzo. En él participan cinco hospitales que ya estuvieron incluidos en la primera parte de INCATIF. Todo ello se ha presentado en una jornada celebrada en el Hospital de Liria. Demostrar en la hipótesis del treball nostre que donant una mínima formació a tota la enfermería asistencial que está relacionada con la terapia intravenosa érem capaços d'augmentar la calidad fins a un 30% de la passada. Hasta ahora se medía la calidad de la terapia intravenosa a partir de variables cualitatives. Y ahora lo que se ha hecho ha sido cuantificarlas, hacer una escala numérica a partir de una combinación lineal de los parámetros que se introducen en el cuestionario para que dé un valor donde puntúa cada una de las vías que están evaluándose. Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mamá a lo largo de su vida. Este es, por tanto, el tumor más frecuente en las mujeres. Para conocer más sobre la calidad de vida durante la aplicación del tratamiento en pacientes con cáncer de mamá, unas enfermeras del Hospital de Día de Oncología de Denia han analizado y han realizado un estudio. Hemos estado con ellas para conocer más en profundidad los resultados. 28 dones, d'entre 47 i 66 anys, han participat a l'enquesta i alguns dels resultats han sigut... El 50% califica la seva qualitat de vida com bona o molt bona. No manté ninguna enquesta que diguera que era molt roïn. El 28,6% estava prou satisfeta o satisfeta en la seva salut. Així, la majoria de pacients percibeixen que tenen una bona qualitat de vida. Hi ha moltes que el dolor físic que tenen no els impedís fer aquestes activitats. També, més de la meitat accepta la seva aparència física a pesar de totes les conseqüències de la cirurgia, de la ràdio, del tratament. La música també ha ajudat dia a dia dels pacients a aquest hospital de dia i que també ha sigut objecte de les seues investigacions. Pensem que tot el que puguem aportar a la investigació va fer que milloren la nostra manera de proporcionar les cures que fem cada dia. Un treball on pacients, familiars i professionals, formen un gran equip. Una realitat que està cada vegada més cerca a la Acadèmia d'Enfermeria de la Comunitat Valenciana serà una realitat dins de sis mesos. Així ho assegura CECOBA que, juntament amb els col·legios de Castelló, València i Alicante, han presentat la correspondiente solicitud a la Direcció de Universitat, Investigació i Ciència de la Conselleria d'Educació. El proyecto ha recibido un apoyo unànime de les universitats i un grup de doctores en la infermeria con dilatada dedicació i experiència professional en el ámbit autonòmico està treballant en els Estatuts. La Valenciana serà la tercera Acadèmia d'Enfermeria d'España junto con les de Galicia i Vizcaya. I su misió és clara, la consecució, promoció i manteniment del més alto nivell científico, cultural i social, així com el impuls de la práctica en beneficio de les persones i la societat a través del estudio, investigació, difusió, promoció, progrés i desenvolupament d'Enfermeria com a disciplina científica del campo de les Ciències de la Salut. El Departament de Salut de La Plana acaba de renovar les direccions d'Enfermeria, tant d'Hospitalaria com d'Atenció Primària. Hemos conversat amb Imelda Cabedó i Rosario Canoso per conèixer quals són els seus prioritats en el nou cargó i conèixer com treballarà i especialitzada per a que aquest grup de mujeres o aquest grup de població on se sienta amenazada pugui tenir un referent. I l'Enfermeria juega ahí un papel molt important. Ganar en salut, millorar la atenció prestada i assegurar la correcta utilització de los recursos són les tres grans areas dels Acuerdos de Gestió de Sanitat per 2016. Estos fijan els incentius a els professionals, vinculant la retribució variable que perciben al cumpliment dels indicadors de qualitat i eficiència que es fijan en els acuerdos. Así, entre els indicadors establecidos es marquen novedades com el control de la hipertensió arterial, del colesterol en pacientes amb alto riesgo cardiovascular en tractament, de la diabetes tipo 2, el cribado de la violència de gènere o ajustar la contratación temporal al procedimiento normalizado de la bolsa de trabajo, entre otros. Todos els objectius estan disponibles en la web de la Conselleria de Sanitat. A partir del 1 de abril de este año la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública va a introducir la vacuna de la varicela en el calendario de vacunación infantil para los menores que cumplan 15 meses desde esa fecha. Además, se administrará una segunda dosis entre los 3 y los 4 años. Sanidad estima que este año se vacunará a 33.000 menores por la introducción de la nueva pauta. Mientras tanto, se mantendrá la pauta vigente de vacunación en la población infantil, que no se ve afectada por este cambio, es decir, los nacidos antes del 1 de enero de 2015. La campaña de vacunación contra la gripe ha llegado a su fin tras una prórroga de 15 días por el retraso del frío y por tanto de un mes de retraso de la enfermedad respecto a años anteriores, según indican los expertos de la Dirección General de Salud Pública. Así, este año se han administrado más de 704.000 dosis. La tasa de infidencia de la gripe ha sido muy baja y la cobertura alcanzada en mayores de 64 años ha sido del 50,73% para el conjunto de la comunidad, 0,08 puntos por encima de la alcanzada el año anterior. Respecto al personal sanitario, se ha alcanzado una cobertura del 46,55%, es decir, 2,86 puntos por encima de la conseguida en la misma fecha del año anterior. Fomentar la lactancia materna en cualquier ámbito social y hacerlo desde foros académicos como el celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón. Con este objetivo se han celebrado las quintas jornadas de lactancia materna organizadas por la Asociación Mamare de Castellón en la que no han faltado madres y padres pero sobre todo profesionales sanitarios. Que la lactancia materna ocupe los espacios públicos con total normalidad es un trabajo que requiere de constancia. Así lo ve Mamare, la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna de Castellón que ha celebrado sus quintas jornadas. Realmente de lactancia materna se ha de hablar. Se ha de hablar porque también se ha de plegar a la Universitat y a los fórums donde realmente gracias a eso cambien las cosas. Y hemos de estar así en la Universitat y agraem por supuesto todo el apoyo y el suport que nos donen. Aunque este hecho natural cada vez encuentra mayor aceptación en la sociedad, todavía hay que construir un ambiente que favorezca la lactancia. Es un problema que si no lo vemos hoy pues mañana ya se ha acabado a lo mejor en muchos casos la lactancia o es más problema todavía. Entonces, consideramos que cuanto más pronto esa mujer llegue al centro y se le pueda ayudar pues menos ansiedad vamos a tener y vamos a erradicar el problema enseguida. La creación de un banco de leche en Castellón o la superación de los tabús sociales son temas que aportan una formación adecuada a los profesionales que tratan esta creciente demanda. Porque eso hace que compliquen ese objetivo que la gente está esperando que se complica que es cobrir bien donar un buen suporte a la lactancia materna a la maternidad y a las familias. La lactancia no es solo cosa de mujeres en la alimentación de los más pequeños la implicación de los padres es crucial. Hasta aquí el resumen de las noticias de esta última semana ya sabéis que toda la actualidad de enfermería y sanidad de la Comunitat Valenciana vuelve el próximo viernes. A la una de la tarde os espero como siempre en un nuevo informativo pasado una feliz semana. Adiós. Gracias.